Gracias a todos. Quiero agradecer y dar la bienvenida al Parlamento Europeo, al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, por su visita. Ya tuve la oportunidad de hablar con él. Buenos días a todos, señores y señores. Dos meses. Tenemos que empezar esta reunión extraordinaria de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores. La situación en Venezuela es desesperante. Cada día una persona muere en la calle, podrá, en broma o de falta de medicinas. Desde la Unión Europea lamentamos lo que está pasando y mandamos un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo venezolano. Como usted sabe, el Parlamento Europeo aprobó en abril una resolución sobre la situación en Venezuela, respaldada por 450 votos a favor. 450 votos a favor. Solo 35 en contra. Resolución que condena la brutal represión del Gobierno contra las manifestaciones. Nuestra petición como Parlamento Europeo es clara. Primero, parar cualquier forma de violencia. Segundo, liberación de presos políticos. Tercero, respecto de los poderes de la Asamblea Nacional. Cuarto, un calendario electoral. Quinto, entrada de ayuda humanitaria. Se trata de la quinta resolución del Parlamento sobre Venezuela en los últimos tres años. Eso quiere decir que las cosas no están mejorando. Quiero ser muy claro. No se trata de injerencia. Se trata solo de estar atentos a los llamados del pueblo venezolano que sufre y pide ayuda a todo el mundo. La Asamblea Nacional, órgano legislativo, está incapacitada para ejercer su poder desde que la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Eso no es normal. Por otra parte, van nueve semanas de manifestaciones con heridos y 60 muertos. Los actos de violencia deben parar. Esto no nos afecta a todos. Manifestarse pacíficamente es un derecho fundamental del pueblo de Venezuela que hay que respetar. Además, no olvidamos que en Venezuela viven 600.000 europeos cuya seguridad y bienestar es también nuestra preocupación. Hay que encontrar una solución pacífica a esta crisis. Nosotros estamos a favor de negociaciones. Pero hay que ser realistas. La mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. No vemos ningún cambio positivo. La situación empeora cada vez más. Por eso tenemos que evaluar otras opciones y soluciones concretas. Por ejemplo, los Estados Unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deberíamos reflexionar sobre medidas similares. En este sentido, he decidido enviar una carta al presidente Tusk, una carta al presidente Juncker, para profundizar ese asunto y ver qué medidas específicas se pueden tomar. Yo creo en el multilateralismo y por eso lamentamos la decisión de iniciar el proceso para abandonar la organización de los Estados americanos. Vemos este acto del gobierno del señor Maduro como un aislamiento regional y internacional da niño para el país. El Parlamento Europeo está dispuesto a trabajar con las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, con el Vaticano y otros interlocutores para mandar una misión conjunta y negociar con todos los actores involucrados y encontrar una solución. Por último, vemos el llamado a una Asamblea Constituyente como un nuevo golpe de Estado, con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y vio los principios fundamentales de igualdad política. Sólo el pueblo de Venezuela puede convocar legítimamente a una Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Señor Presidente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Parlamento Europeo en la persona de su presidente Antonio Tajani por la oportunidad de poder expresar lo que está sucediendo en mi país y agradecer también la solidaridad permanente que ha tenido el Parlamento Europeo sobre lo que sucede en Venezuela, que además toca a millones de personas que son de origen europeo, incluso, como es mi propio caso, mis padres son inmigrantes españoles de primera generación, que huyeron de la violencia de la guerra y hoy estamos viviendo en Venezuela una violencia atroz. Llevamos más de 60 días de protesta y en estos 60 días, lamentablemente, más de 60 personas también han sido asesinadas por la represión. ¿Qué es lo que está buscando el pueblo venezolano? Es simplemente la oportunidad que le da a su propia Constitución de ir a unas elecciones libres, a unas elecciones generales y que sea el pueblo venezolano, tal y como está en la Constitución, que pueda elegir su destino. Frente a esta realidad que el mundo entero acompaña, como lo ha hecho el Parlamento Europeo, Nicolás Maduro lo que ha decidido es consolidar un proceso de golpe de Estado. Como bien lo dice el Presidente Tajani en su declaración, la idea de la Constituyente no es otra cosa que prolongar el golpe de Estado en Venezuela. Se trata de una Constituyente no electa, hecha corporativamente, sin convocatoria del pueblo venezolano y que lo único que va a producir es más división, más problemas, más violencia para el país. Nosotros queremos que en este momento la atención y la solidaridad internacional esté puesta en Venezuela para ayudarnos a lograr esta solución democrática en el país. De acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo, se ha tomado la decisión de que una comisión pueda visitar a Venezuela y pueda también ayudar a que podamos tener un desenlace democrático. El día de hoy, haciendo buena esa resolución, quiero oficialmente invitar por medio del Presidente Antonio Tajani a una delegación de parlamentarios europeos que visiten nuestro país, que puedan realmente constatar la realidad de derechos humanos y el problema democrático y el problema de violencia y sobre todo, el problema humanitario. El problema de un país donde la gente está muriendo de hambre. Ayer en la noche, lamentablemente, un bebé murió en plena Caracas de desnutrición y eso sucede todos los días en el país o por falta de medicinas. De manera que es una situación humanitaria terrible acompañada de un problema de derechos humanos, acompañada de un problema de represión que solamente con la ayuda, cooperación y presencia internacional nosotros podemos lograr que termine y que pueda tener un nuevo comienzo con el voto de la gente y la participación de la gente. Igualmente, hemos hablado sobre la necesidad y de acuerdo a lo que ha establecido la resolución que queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el Parlamento Europeo sino la Comisión y el Consejo para que quienes han violado los derechos humanos tengan también sanciones por parte de lo que significa la Unión Europea. La violación de derechos humanos no puede tener fronteras. La violación de derechos humanos va en contra de la dignidad universal de los hombres y mujeres y por lo tanto tiene que tener una posibilidad de ser condenable y perseguible en todas partes del mundo y por eso queremos que desde acá también se puedan tomar medidas para condenar de manera personalizada las violaciones a derechos humanos. Y por último a la expectativa de lo que va a ser hoy la reunión de la Organización de Estados Americanos donde esperamos que puedan surgir distintas alternativas como por ejemplo la creación de un grupo de países que ayude a lograr implementar la agenda democrática para lo cual le hemos pedido también al presidente Antonio Tajani que de materializarse este tipo de propuestas con ocasión de la OEA también pueda acompañar este proceso y ser una especie de vigilante de los derechos humanos de la democracia y el desarrollo electoral y de libertad en el país. de manera que quiero agradecer de nuevo esta oportunidad presidente por poder explicar lo que sucede en nuestra Venezuela y darle las gracias de nuevo al Parlamento Europeo porque no nos sentimos solos en esta lucha si sabemos que hay toda esta presencia y esta solidaridad sobre todo en un país como Venezuela lleno de todo lo que es la colonia europea de distintas partes de la región. Muchas gracias. Si es necesario hay tiempo para una o dos preguntas a los presidentes. Es mejor si utilizan el micrófono será más fácil Enrique. Muchas gracias. He oído la mención que ha hecho el presidente Tajani a la posibilidad de que se impongan sanciones me gustaría saber qué tipo de sanciones a qué tipo de sanciones se refiere y al presidente vicepresidente Borges qué le parece esta idea y en quién está usted pensando para que esas esas sanciones se vayan dirigidas hacia esas personas. El texto del Parlamento el texto del Parlamento europeo habla de medidas para ayudar el proceso democrático. Como he dicho yo voy a enviar hoy una carta al presidente Tusk al presidente Juncker para profundizar ese asunto y ver que medidas específicas específicas también las sanciones de Estados Unidos están en contra del Tribunal Supremo de Justicia medidas claro no no en contra los venezuelanos en contra ellos que nos respectan los derechos humanos nosotros defendemos la democracia y defendemos los derechos humanos de todos los venezolanos defendemos los derechos humanos en todo el mundo es el trabajo de la Unión Europea son los valores de la Unión Europea no es injerencia para nosotros no es importante si gana la derecha y gana la izquierda y gana los socialistas los cristianos demócratas gana que gana pero gana después elecciones a través elecciones no gana porque hay un señor que impone un parlamento el parlamento es elegido no es impuesto por eso nosotros defendemos la democracia trabajamos vamos a ver las medidas vamos a estudiar los americanos han decidido Estados Unidos han decidido sanciones pero es importante subrayar medidas específicas no generales porque medidas generales no van a ayudar el pueblo de Venezuela nosotros vamos intentamos de ayudar los venezuelanos si yo solo agregaría que estamos en una época donde el mundo ha logrado reconocer que la democracia y los derechos humanos son valores universales como bien dice el presidente Tajani no se trata de intervenir o de tener algún tipo de presencia dentro de las decisiones internas de Venezuela sino que lamentablemente en un país como Venezuela donde no hay separación de poderes no hay estado de derecho no hay justicia quienes violen los derechos humanos tienen que tener un mensaje muy claro que esas violaciones de derechos humanos nunca prescribirán y serán perseguibles en cualquier parte del mundo y eso es lo que va a ayudar a que tengan en este momento los que están en el poder la verdadera lucha por la conciencia y es entender que en este momento por violencia por represión es imposible mantener el sistema y por lo tanto nosotros todo lo que signifique castigar violaciones personales específicas de derechos humanos nos parece que ayuda a la salud de la democracia en Venezuela y en todas partes del mundo también una última pregunta y ahí a la señorita con gafas gracias quería saber si el presidente Tajani puede explicar un poco más me ha parecido entender sobre la misión que quiere enviar el parlamento y que aceptaría el señor Borges que habría una una colaboración una misión conjunta con el Vaticano y con otros actores puede explicar un poco más eso yo creo que es importante buscar soluciones en favor de la democracia en favor de la paz en Venezuela para negociar es importante ayudar todos los actores involucrados buscar soluciones juntos nosotros el presidente invitó una delegación del parlamento europeo porque ya está en el texto de que el parlamento votó la posibilidad de enviar una delegación del parlamento nosotros estamos dispuestos a trabajar con todas las organizaciones juntos a ellos Naciones Unidas la organización de Estados Americanos el Vaticano que trabaja mucho en esta dirección el objetivo es buscar soluciones positivas para los ciudadanos de Venezuela no es es importante subrayar nosotros trabajamos para buscar solución en favor de la paz en favor de la democracia por eso vamos a si hay la posibilidad de ir juntos con delegación mixta nosotros estamos diferentes delegaciones que pueden trabajar juntos nosotros estamos aquí vamos a ver lo que puede ser por eso el parlamento está dispuesto a hacer todo lo que se puede para buscar soluciones positivas muy bien pues muchísimas gracias hay una otra pregunta ah perdón una última pregunta es casualidad que no haya mencionado a UNASUR es casualidad que no haya mencionado la colaboración con el UNASUR no no para nada abierto también UNASUR ya participa me disculpan pero el presidente Tajani no tiene que saber todos los detalles pero UNASUR tiene el problema que no tiene secretario ejecutivo en este momento y se encuentra paralizado por esa situación pero cualquier organización de las que ha intervenido en Venezuela UNASUR MERCOSUR la OEA para nosotros es bienvenido y como dijo el presidente Tajani él cree en el multilateralismo y por lo tanto lo importante es que podamos lograr una solución democrática dentro de un marco multilateral democrático yo he dicho todos los otros interlocutores para mandar una misión conjunta esto no hay exclusión para nosotros aquí le gusta trabajar juntos nosotros estamos aquí bien muchas gracias muchas gracias bien aquí vamos a poner la foto gracias muchas gracias por favor por favor es un placer estar con usted hemos hablado hace un mes el parlamento europeo aprobó en abril una resolución sobre la situación en Venezuela respaldada por 450 votos a favor 450 votos a favor sólo 35 en contra resolución que condena la brutal represión del gobierno contra las manifestaciones nuestra petición como parlamento europeo es clara primero parar cualquier forma de violencia segundo liberación de presos políticos tercero respecto de los poderes de la asamblea nacional cuarto un calendario electoral quinto entrada de ayuda humanitaria quiero ser muy claro no se trata de injerencia se trata sólo de estar atentos a los llamados del pueblo venezolano que sufre y pide ayuda a todo el mundo la asamblea nacional órgano legislativo está incapacitada para ejercer su poder desde que la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre 2015 eso no es normal la situación empeora cada vez más por eso tenemos que evaluar otras opciones y soluciones concretas por ejemplo los estados unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del tribunal supremo de justicia deberíamos reflexionar sobre medidas similares en este sentido he decidido enviar una carta al presidente Tusk una carta al presidente Juncker para profundizar ese asunto y ver que medidas específicas se pueden tomar el parlamento europeo está dispuesto a trabajar con las naciones unidas la organización de los estados americanos con el vaticano y otros interlocutores para mandar una misión conjunta y negociar con todos los actores involucrados y encontrar una solución por último vemos el llamado a una asamblea consirviente como un nuevo golpe de estado que es lo que está buscando el pueblo venezolano es simplemente la oportunidad que le da su propia constitución de ir a unas elecciones libres a unas elecciones generales y que sea el pueblo venezolano tal y como está en la constitución que pueda elegir su destino frente a esta realidad que el mundo entero acompaña como lo ha hecho el parlamento europeo nicolás maduro lo que ha decidido es consolidar un proceso de golpe de estado de acuerdo a la resolución del parlamento europeo se ha tomado la decisión de que una comisión pueda visitar a venezuela y pueda también ayudar a que podamos tener un desenlace democrático el día de hoy haciendo buena esa resolución quiero oficialmente invitar por medio del presidente antonio tajani a una delegación de parlamentarios europeos que visiten nuestro país que puedan realmente constatar la realidad de derechos humanos y el problema democrático y el problema de violencia y sobre todo el problema humanitario y el problema de violencia y el problema de violencia Gracias.